¡Suscríbete al canal! Patricia Gustavante Quintero. ¿Qué tal Patricia? ¿Cómo te va? Hola Susana, ¿cómo estás? Julián Albor, Julián Denaro, Gustavo Rojas y quien te habla, Susana Nasuti. Bueno, un poco la llamada esta es para que sé que vos sos un especialista en todos los temas de género y nos gustaría que nos hables un poco de cómo fue o cómo es o de qué se trata, en qué consiste la reforma judicial de género, ¿no? La reforma judicial feminista. Bueno, nos venimos pensando varias compañeras, claro que varias también dicen es una reforma feminista de la justicia, ¿no? Que sería como un término todavía mejor porque en el fondo cuando uno habla de reforma judicial, generalmente la gente piensa que es, bueno, una reforma al poder judicial, ¿no? Y la realidad es que desde los feminismos venimos pensando la justicia en un sentido más integral, donde no sólo juega el poder judicial, sino también los ministerios públicos y la articulación también con el Estado, por ejemplo, y con las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, bueno, venimos pensando distintas reformas que tendría que haber de cara a la justicia, que nosotras creemos que tendría que existir de una manera feminista, ¿no? Hemos, hubo hace poco, nos juntamos varias organizaciones a pensar esto, y la verdad que son bastante interesantes las conclusiones porque se extiende a, incluso más allá de lo que yo habría pensado, que es cómo se deberían llevar la gestión de los conflictos, ¿no?, en el país. Pero creo que, por ejemplo, muchas veces cuando se habla de la reforma de la justicia de manera feminista, se habla mucho de las capacitaciones. O sea, nos enfocamos mucho en cuál es el poder judicial, ahí es que nos acotamos, el poder judicial que queremos. Y claramente no queremos el poder judicial que tenemos en este momento, porque el poder judicial, como los ministerios públicos se supone, que tendrían que ser un poco más representativos de la sociedad. Y eso ya sabemos que no es así. Tenemos un poder judicial que es elitista, que es racista, que es machista, que esto no se soluciona simplemente con la aplicación de la ley Micaela, porque cómo aplicamos también la ley Micaela, ¿no? ¿No? ¿Ya implica una formación de los operadores judiciales el hacer un curso, un par de cursos y ya está? ¿O la realidad es que tendría que haber una formación de género obligatoria para las personas que concursan a cargos? Porque después nos espantamos de los fallos, que no es solo que no tengan perspectiva de género, sino que la realidad es que no respetan ni siquiera los convenios internacionales que ha adoptado el Estado en relación a esto, ¿no? Uno piensa, bueno, hay que ser necesariamente feminista para fallar con perspectiva de género, y no, hay que cumplir la ley, porque las leyes las tenemos. Pero muchas personas deciden obviarla. Entonces, bueno, pensar un poco eso también, bueno, es un poder que es oscuro, que no es transparente, que no sabemos cómo se ingresa. De hecho, bueno, un buen ejemplo de lo que estaría bueno sería haber podido continuar con todas esas reformas que hizo en su momento la procuradora Alejandra Gil Carbó, ¿no? El poner el acceso democrático, el transparentar cuáles son las escalas salariales, el saber quiénes están. Todo eso uno hoy lo puede ver en el Ministerio Público Fiscal, no lo puede ver en todo el Poder Judicial. Todas esas profundizaciones que implicaron procuradurías específicas, además los atajos, que son los de acceso a la justicia, digamos, acercando al Ministerio Público Fiscal a las personas, bueno, eso nosotras creemos que debería pasar con toda la justicia, por ejemplo. Sí, la verdad que vos me estás hablando y yo me estoy acordando, o sea, estamos planteando lo que debería cambiar y modificarse dentro de la composición del Poder Judicial, ¿no? Y eso tiene profunda incidencia, como vos bien lo dijiste, quizás estoy repitiendo un poco, en lo que después fallan, ¿no? En cómo son sus fallos. Y sus fallos son absolutamente, como vos decís, en la gran mayoría de los casos, racistas, poco feministas, machistas, por decirlo con más claridad, y profundamente elitistas, ¿no? Yo recuerdo en el ejercicio de la profesión algunas cuestiones, en donde siempre la parte más desprotegida era la mujer, que se tenía que quedar a cargo de sus hijos, y llevaba las de ganar siempre el padre, ¿no? Y no pagaba los alimentos que deberían pagar y la justicia no actuaba como debería actuar. Así que me parece que lo que estás diciendo tiene que ver un poco con eso, ¿no? De cómo esa justicia se proyecta hacia la sociedad en su conjunto, ¿no? Claro, cómo esa justicia también articula con la sociedad civil y con el Estado para poder lograr nuevas formas de gestionar los conflictos. Porque lo que decíamos primero era de la composición, ¿no? Esta formación que queremos. ¿Por qué? Porque muchas veces se dice, bueno, la justicia hay que reformarla porque hay una composición en que la mayoría son varones, ¿no? Cuando empezamos a hablar de la estructura piramidal de la justicia, si bien cada vez entran más compañeras, cuando nos vamos acertando a los puestos más altos, cada vez hay menos. Pero la realidad es que no solamente es una cuestión de agregar más mujeres, porque lo que tenemos que agregar es una perspectiva feminista y agregar mujeres no es garantía de eso. De hecho, por ejemplo, no podemos decir que la justicia de familia sea muy feminista, ¿no? Y en su mayoría son mujeres. Entonces, hay una cuestión ahí de formación y también de capacitación, pero por tramos, ¿no? Si las personas quieren acceder a mejores lugares, tendría que haber una especie de control ahí para saber quiénes son esas personas, qué perspectiva tienen, qué formación tienen, alguna cuenta tienen que rendir. Entonces, bueno, eso es parte de, pero que tiene que ver con la composición. Después, ya pensando en cómo vamos a gestionar los conflictos, nosotros decíamos, o muchas de nosotras sostenemos, que la justicia no tendría que ir esto hacia el punitivismo, ¿no? Empezar a pensar una justicia un poco menos punitivista y que piense en otras alternativas de resolución de los conflictos. Vamos a hacer una justicia cada vez, lo que queremos, ¿no? Más abierta, con mayor oralidad, más transparente, donde además en la resolución de los conflictos se pueda tomar en cuenta otro tipo de mecanismos de composición, como por ejemplo, programas del Estado, también evitar la re-victimación, también pensar qué otras cosas se pueden hacer para resolver los conflictos cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una persona que cometa un acto de violencia, una persona que cometa un acto de violencia de género. ¿Qué alternativas hay hoy en día para esa persona? ¿Cómo estamos articulando con los organismos del Estado para que esa persona realmente se pueda reincorporar a la sociedad? Porque no todo es cárcel, ¿no? Si vamos hacia una sociedad que sea menos punitivista, si pensamos que la cárcel no es la solución de nada, entonces, bueno, pensemos cuáles son las alternativas y ahí hay que articular. Ahí hay que pensar de manera feminista, ¿no? Nosotros pensamos los feminismos de manera interseccional, con una perspectiva de clase, de, digamos, antirracista, de género. Bueno, eso también lo queremos en la justicia. Y la articulación. Sí, la verdad que es un desafío importante, sobre todo en estos momentos donde existe una cierta derechización en relación con la seguridad. O sea, los medios han tomado la seguridad nuevamente con un sentido altamente punitivista, como vos estás planteando. Así que el desafío es muy grande el que estás diciendo. Pero no, como dijo la vicepresidenta ayer, para eso estamos. Sí, nosotros para eso estamos. Para gestionar aún lo que sea imposible y aún estos grandes desafíos, como son los que vos estás planteando, ¿no? ¿Alguna pregunta, Adrián? Yo simplemente, mucho gusto, doctora, un placer. Hola, doctora. Simplemente manifestar la vergüenza ajena que me dio cuando vi a ese candidato, a un aspirante a acceder a un cargo de juez que no conocía el concepto de techo de cristal. Realmente, hoy por hoy no podés aspirar a ser juez si no conoces eso. Realmente, no manejar un concepto tan básico, me parece que... Y aparte, lo peor es que la quiso pilotear. Eso fue tragicómico, porque encima quiso contestar algo. Realmente, bueno, simplemente felicitar y agradecer por el esfuerzo que están haciendo por que tengamos un país mejor, más equitativo. A mí no me trajo las chigüeñas, tengo una mamá y tengo... No, pero precisamente eso que vos decís, ese ejemplo que vos traés, es parte de lo que decimos, ¿no? El poder, la mirada, el poder evaluar a las personas que se están proponiendo para cargos para ver qué es lo que realmente piensan. O sea, esto, esta persona que quedó así, descrachada, digamos, porque fue público, bueno, nosotros no podemos depender a que siempre toque Vanessa Silei, que hasta ahora hemos visto que es la que pregunta por la perspectiva de género, si es que la hay. O sea, tiene que ser algo que se tenga que preguntar. Porque la realidad es que, bueno, esa persona no sabía lo que era el techo de cristal. Pero después tenemos fallos en que se sigue tratando a las compañeras trans y travestis con adjetivo, digamos, del sexo anterior, digamos. En masculino, sí, sí. En masculino. O se sigue hablando en los fallos de ideología de género, o pidiendo que se explique lo que es la perspectiva, cuando la realidad es que tenemos Belém do Pará, la CEDAW, hace tantísimos años, entonces son cosas en que mínimamente se tendrían que ayornar, porque están hace mucho tiempo. Digo, la masividad del movimiento feminista, si se quiere, es de los últimos, ¿cuántos? De 2015 en adelante, la gran masividad en que estamos tratando de cambiarlo todo. Pero viene desde hace muchísimo antes el tema de las reformas que hay y las convenciones que ha suscrito el país. Así que tendrían que ya haber modificado eso porque simplemente están fallando contra derechos. Muchas veces lo que se piensa es que, bueno, ay, sí, porque no es feminista o no tiene una perspectiva de género. Estas cosas son nuevas, nos tenemos que adaptar, pero no, hay leyes, hay leyes, hay convenciones que son de mucho tiempo atrás y lo que hacen cuando van en contra de todo eso no es que están faltando al feminismo ni a la perspectiva, están faltando a tratados internacionales y a normativa que teníamos hace mucho tiempo. Y no es visto así, no es visto como que están fallando contra derechos, es visto como, bueno, porque no es feminista o bueno, porque es un juez machista y no es así. Yo diría que les expliquemos a los oyentes de qué estamos hablando cuando este juez, porque si el juez no sabía lo que era el techo de cristal, no sé qué puede pasar con nuestros oyentes ahora, ¿no? Así que, Patricia, contáles a nuestros oyentes de qué estaba hablando Adrián cuando hablaba del techo de cristal. Bueno, a un juez le preguntaron, a una persona que aspiraba a un cargo en la justicia, le preguntaron qué era el techo de cristal. Y nosotras solemos hablar del techo de cristal y el piso pegajoso. ¿Por qué? Porque cuesta muchas veces poder ascender a los lugares y hay lugares desde los que definitivamente no podemos avanzar muchas veces. Entonces, hay dos cosas. Está el techo de cristal, que es ese techo que no se ve, pero que para nosotras sí existe muchas veces. Las mujeres, las disidencias y demás, todas las que no somos varones, cis y muchas veces hetero, no podemos avanzar más allá de determinado lugar. Nadie nos dice que no podemos, pero simplemente se van cercenando nuestras posibilidades. Entonces, constituye un real techo de cristal que no se ve, pero que está ahí. Y también hablamos de un piso pegajoso, porque muchas veces estamos en lo más bajito de la jerarquía y cuesta incluso llegar a la mitad, digamos. Cuesta mucho más avanzar por distintas trabas que se van poniendo, no solo por una cuestión de decir, acá las mujeres no, sino muchas veces también hay cuestiones que tienen que ver con juegos de poder o con el reconocimiento de ciertas tareas, porque también tiene que ver con eso. Muchas mujeres no acceden a cargos y a tareas de mayor responsabilidad porque tienen una doble jornada laboral y tienen todo cuesta el doble porque las tareas de cuidado siguen siendo exclusivamente de las mujeres muchas veces. Y todo eso incluye, porque una persona que se tiene que hacer cargo de las tareas de cuidado de un hogar, además tiene que estudiar en paralelo y además trabajar, es lógico que le va a costar mucho más acceder a los distintos lugares en la jerarquía de donde esté trabajando. Entonces, mientras todo eso no se vaya solucionando de alguna manera, no podamos tener una sociedad un poco más igualitaria en ese sentido o equitativa, bueno, existe esto, el piso pegajoso y el techo de cristal. Clarísimo, clarísimo. Bueno, Patricia, te agradecemos muchísimo. Te vamos a volver a llamar porque la verdad que es un debate bastante interesante. Creo que el desafío es muy grande. Acá está con nosotros nuestra queridísima compañera de la radio y sé que la conocen, María Cecilia Fernández, que no sé si quiere hacer alguna actuación, alguna pregunta al respecto. Creo que el desafío es muy grande, que a pesar de que se han logrado muchas cosas, todavía falta muchísimo, que el piso sigue siendo pegajoso. No sé, María Cecilia, ¿qué opinas al respecto? Hola, Patricia, hola a todos, ¿cómo están? Sí, el piso pegajoso, pantanoso en algunos casos, no solamente nos quedamos pegados, sino que a veces nos hundimos también. Y creo que uno de los grandes desafíos que nos queda por delante es igualar las licencias laborales. Cuando accedamos a las mismas licencias, los hombres y las mujeres, creo que ahí vamos a poder despegar un poco más. No sé qué opinas, Patricia, al respecto. Sí, bueno, es una demanda que tenemos hace muchísimo tiempo desde los distintos sindicatos, no solo de la justicia, digamos, sino también en el Estado, porque todo el sistema de cuidados también está sustentado en ese tipo de licencias, no más allá de que es un cambio social y cultural, porque hay personas que ni siquiera pueden acceder a un trabajo por estar con las tareas de cuidado. Pero una vez que estamos en los trabajos también existe eso, que cuando una persona sí quiere llevar su parte, digamos, de las tareas de cuidado y resulta que es varón y le dan dos días por nacimiento o no le dan días cuando los hijos están enfermos y demás, porque se asume que son las mujeres las que tienen que cargar con esas tareas, bueno, es difícil, ¿no? Por más que es muy difícil que podamos introducir esos cambios en la sociedad si el sistema laboral no acompaña. Voy a contar una historia al respecto, muy chiquitita. La resolución muy reciente que salió relacionada con la presencialidad en el Poder Ejecutivo habla de una presencialidad gradual, etcétera, etcétera y habla de la especial atención que cada titular de área debe tener con las madres, ¿no? O sea, debe tener una conversación con las madres atendiendo a la situación que cada mujer tiene con sus hijos. O sea, la atención especial que cada titular debe tener con las madres, o sea, son las madres las que, me parece bien, o sea, si los chicos van al colegio una semana, sí, una semana, no, uno atiende a esas situaciones y bueno, venís dos días de esta semana porque los chicos van dos días y la otra semana que los chicos están en casa no venís. Pero solo con las madres y me lo plantea una resolución de ahora. O sea, el que la escribió, evidentemente, todavía le falta esa información de la cual estamos hablando. O sea, yo... Sí, tendríamos que empezar a hablar de personas y hablar de progenitores, ¿no? Porque también después tenemos situaciones como, bueno, acá claramente con lo que vos decís se le está dando todo el peso de las tareas de cuidado a las mujeres. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, los progenitores o las personas a cargo, la familia, digamos, son dos varones? ¿Qué pasa ahí? O sea, empecemos a hablar de familia a cargo y de personas, porque si no siempre vamos a tener este tipo de problema. Sí, la verdad que sí. ¡Otra vez! ¡Opa! ¡Ostavo Rojas desde el submarino! ¡Ah! ¡Vas a hablar! Pensé que ibas a hablar por teléfono. Pensé que ibas a hablar por teléfono. Te iba a mutear, discúlpame. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me pones! ¡No, no me pones! No, no me pones a la vez. Sí, ya, no me pones a la vez. Le cargan por esto. No, lo que se quería preguntar es que esencialmente un llamó la atención porque la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia de la Nación es mujer. Y todos estos decretos pasan por aquí. O sea que, como decías vos, con respecto a los tribunales de familia, donde uno supone que hay mayor apertura, se les tapó la tortuga con respecto a esta cuestión que decía Susana de no mirar esta cuestión porque se han caído muchas cosas pero a veces se nos escapa esta situación la voy a volver a releer pero seguro que dice lo de las madres a ver, yo estoy buscándola después te la paso capaz que me estoy, pero bueno después te la paso bueno, se nos va el programa 901 901, se nos terminó el programa Patricia, te agradecemos muchísimo la comunicación y es un tema súper interesante acá con María Cecilia te vamos a a llamar, a invitar al programa para generar este tipo de debates que nos parecen trascendentales en este el momento que estamos viviendo así que te mandamos un abrazo un beso grande gracias por la comunicación un abrazo enorme muchas gracias por la invitación muchas gracias a vos gracias a vos gracias a vos gracias a vos gracias a vos